Que el franquismo sigue vivo y en vigor, porque el cuando fue en la transición, cuando se hace la constitución, se da un golpe de mano, un golpe de estado, no hay periodo constituyente, a los ciudadanos no se les pregunta nada, ni eligen diputados para que hagan una constitución, hay un golpe de mano. ¿Y qué objetivo tiene ese golpe de mano? Muy sencillo, ¿quién da el golpe de mano? Exclusivamente a los partidos, eso de la sopa de letras no es verdad, no había ningún peligro a que las miles de letras pudieran tener la menor influencia electoral, el golpe de mano lo dan entre el poder franquista representado por el señor Suárez y Gutiérrez Mellado y el señor Fraga, con el poder democrático o la legitimidad democrática representada por Felipe González y por Santiago Carrillo. Y al que se añadió Tarradella, y del que quedaron fuera los vascos, y por eso se explican muchas de las cosas que hoy suceden, porque son distintos el planteamiento político vasco y catalán. Ese fue el momento, ¿cuándo? ¿Cómo se hizo? El cómo fue que los partidos se apoderaron del poder del Estado y el franquismo, como toda dictadura se define, porque el poder político se constituye de arriba a abajo. Y el pueblo no puede más que refrendar, con más o menos coacción. Pues bien, yo digo que estas elecciones no son elecciones, es un plebiscito, para que se refrende a cada partido. Pero los ciudadanos no eligen nada, ni siquiera el partido, solamente refrendan. Pero esto que estoy diciendo ahora, ese es el cómo. Se apoderan del poder, lo constituyen y después de que tienen el poder, conceden las libertades. Y en una democracia es las libertades las que fundan el poder político. Y aquí es a la inversa. Es el poder político el que concede las libertades. Y así se explica. Por ejemplo, Rumasa es inconcebible, ¿no? En la democracia, en un Estado de Derecho. Y quiero añadir además que un Estado de Derecho no tiene nada que ver con la democracia. El Estado de Derecho, Franco, Stalin, Lenín, Mao, son Estados de Derecho. Allí donde hay ordenamiento jurídico, se llama Estado de Derecho. Pero Rumasa es incompatible, el hecho de la expropiación por un decreto ley de una persona, es incompatible con el Estado de Derecho. No digo la democracia. Eso en Franco hubiera dudado mucho en hacer algo parecido. Ya somos dos los que pensamos míos. Eso es horrible. Un momento, pero eso es simbólico. Voy a seguir. Pongo Rumasa. Segundo ejemplo, Los Gal. Los Gal, eso no es una corrupción del felipismo. Eso no es. Fraga hubiera hecho lo mismo. Barrio Nuevo hace lo mismo. Y Corcuera hace lo mismo. Sí, pero estos señores de la UCD no lo hicieron. Bueno, será una excepción a su favor. Pero el sistema... Pero te falla, te falla en la teoría, ¿eh? No, no, no me falla en la teoría. Cuando hay excepción, no quiero entrar porque tengo argumentos de sobra para saber que en el tiempo de Suárez se hicieron cosas horribles. Y no quiero decir nada. Por tanto, respetarme porque respeto mucho al señor Calvo Serena. Al señor Calvo. Pero no hablemos de ese tema. Yo continúo el razonamiento. Primero... Calvo Serena, ¿eh? No, Calvo Serena, no. Calvo Serena, Calvo Serena. Como vive en otro tiempo. No, no, no. No, vamos a ver el análisis de este viejano. Es muy brillante como todo lo que dice, pero yo no estoy de acuerdo con Pablo. No, no, bien. Voy a continuar. Eso local. Tercero, la corrupción. La corrupción general no es producto del felipismo. Felipe lo que es que se aprovecha de una circunstancia. Esos tres casos simbólicos demuestran que en el cómo es que el poder político se apodera del poder. Constituye el poder. Y una vez constituido, dice, el poder lo tenemos cuatro señores. Seis. Ahora damos libertad que nos elijan, pero no pueden elegir nada más que uno de los cuatro. Podrá cambiar la cuota de poder entre ellos. Incluso en algún caso como el de Suárez puede, por unas circunstancias nacionales, salir fuera del juego. Pero lo que hay es una cuota de poder constituida desde el Estado y desde ahí se llama a la sociedad para que lo refrenden. Por tanto, eso es totalitarismo. No digo que aquí sea totalitario porque hay libertades. Pero las libertades están concedidas. No es un derecho que tenemos a ser libres. Es lo que nos permite. Así se explica. Que se cierre la independiente. Que Antena 3 se arme el escándalo y se entregue al poder. Se explica todo si pensamos un segundo que las libertades que tenemos de hablar aquí nos sirven para esto, para hablar. Pero no para constituir el poder político. Porque en estas elecciones el pueblo no elige el poder ni echa el poder. Elige unas cuotas de partido. Y eso se llama Estado de partidos. Y eso está analizado, y usted debe saberlo a la perfección, por 4 o 5 pensadores y juristas alemanes y por el Tribunal Constitucional de Bonn, donde dice exactamente que el Estado de partidos es imposible que sea representativo. Y como no es representativo, el Estado actual no es ni siquiera liberal. Porque la cualidad de representativo le pertenece a los liberales y no a la democracia. Y por tanto este Estado ni es liberal ni es democrático. Y es una infamia que la prensa, la televisión y los intelectuales se hayan entregado a este régimen neofranquista. Punto. ¿Ese análisis sirve también?